Asegura el fiscal de Jalisco que los sistemas de inteligencia que tiene la dependencia no son utilizados para espiar a particulares, actores políticos o medios de comunicación, sino para combatir la delincuencia. Eduardo Almaguer señaló que los instrumentos que permiten las intervenciones de las llamadas telefónicas y redes sociales son utilizados para los casos de secuestros, desapariciones y extorsiones telefónicas. Habla Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco. ¿De qué manera estamos trabajando aquí en Jalisco? Pero obviamente estamos hablando de que no hay ningún tipo de denuncia ni formal ni informal de que alguien haya sido invadida a su vida privada o pública sin alguna razón. El fiscal invitó a denunciar si algún personaje político presume que fue o es víctima de espionaje. Quien tenga alguna razón para poder presumir que se le está dañando en ese sentido, pues tiene toda la facultad de presentar sus denuncias. Entonces yo lo que pediría, con todo respeto, es que quien tuviese alguna, insisto, alguna razón, pues presentara una denuncia y sobre eso, pues la autoridad correspondiente pudiera investigarlo. Insisto, nosotros hemos informado a quienes lo solicitaron a través del gobierno abierto, las tres entidades sociales o ciudadanas que lo hicieron. Almaguer aseguró que desde el 2014 se cuenta con este equipo y es arrendado con fondos federales. Además, se han desarticulado 60 bandas de secuestradores. Señal informativa, Henry Saldaña.